Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, permítaseme expresar mi agradecimiento sincero a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y al Comité Panamericano de Jueces por la Dottrina Franciscana por la enorme generosidad que nos permite estar el día de hoy compartiendo con ustedes algunas modestas ideas y luego de escuchar a nuestra y nuestros brillantes expositores trasladarles algunas reflexiones sobre lo que sucede en mi país, en Perú y qué venimos haciendo las juezas y los jueces. Tal como ha caracterizado el Santo Padre los continentes africano y americano, no obstante nuestras distancias geográficas e históricas, tristemente compartimos un legado que ha marcado el desarrollo de nuestros pueblos o la imposibilidad de concretarlo de forma autónoma. La impronta del colonialismo y del neocolonialismo. Y como dice el profesor Boaventura, del recolonialismo. Es que lamentablemente, en el caso de Perú, pese a que tenemos ya 200 años de institucionalizada la república, esta es muy frágil. Y difícilmente podemos afirmar que nos hemos liberado del yugo del colonialismo, del yugo del clasismo y de la misoginia o el patriarcado. Voy a comentar brevemente dos casos para demostrar cómo seguimos arrastrando esas rémoras hoy en pleno siglo XXI. Que nos instilaron, lamentablemente, quienes nos colonizaron y que hoy se siguen reproduciendo, a pesar de las conquistas en derechos humanos, esta historia fascinante de mi país y la lucha solidaria de muchos y muchas, lamentablemente existen peruanas y peruanos que prefieren que ese camino de discriminación, de dominación y de violencia continúe porque hay un muy pequeño sector que pretende mantenerlo como el privilegio a toda costa. La semana pasada, el Santo Padre pidió rezar por el Perú cuando se difundió la noticia de la muerte de un joven estudiante que había recibido 36 impactos de los disparos de perdigones en su espalda a manos de un miembro de la policía. Una autoridad que estaba llamado a preservar su vida, pero que hizo exactamente lo contrario. Arremetió en su contra, pese a que lo vio absolutamente desarmado a plena luz del día, mientras participaba de las protestas que vienen dándose en diferentes puntos de nuestro país en estos últimos meses. El otro hecho ocurrió también en esa misma semana en la ciudad capital de Lima, cuando una jovencita de 18 años, en plena vía pública, frente a decenas de involuntarios testigos, fue primero rociada con combustible y luego ardió en llamas en una plaza céntrica en Lima, producto del accionar de un joven inmigrante que no estaba dispuesto a aceptar la ruptura de su relación de pareja. Además de las asimetrías de poder que se evidencian claramente en ambos casos, lo peor de ambos y que nos atañe como integrantes del sistema de justicia peruano es que las autoridades no tomaron ninguna acción inmediata respecto a los autores de ambos atentados quienes hoy todavía se encuentran libres y abiertas las investigaciones del caso. Fue el justo reclamo de los familiares de estas dos víctimas las que pusieron el dedo en la llaga para evidenciar que aún hoy tenemos lamentablemente operadores y operadoras de las instituciones del sistema que no asumen de forma comprometida, inmediata y debida una respuesta a la altura del reto que significa cada uno de estos reprobables actos. Y por ello, la ciudadanía peruana especula que no estamos frente a casos lamentablemente comunes de corrupción y a pesar de lo mediático de ambos hechos, por la extrema crueldad del accionar de los perpetradores, no se encuentra explicación valedera a estos retrasos en el cumplimiento de obligaciones que desde el sistema de justicia deberían haber brindado estas respuestas inmediatas. Este reclamo ciudadano alcanza a todas las instituciones del sistema. Las estadísticas revelan, por ejemplo, un incremento en la tasa de feminicidios que sólo en lo que va del presente año ya tenemos 33 casos consumados y otro número similar en grado de tentativa y 24.965 denuncias en cifras oficiales del Ministerio de la Mujer por diferentes tipos de violencia. El contexto atañe, además, a todas las instituciones del Estado, pues a la fecha, como ya se señaló por parte del profesor Zaffaroni, ya van casi 70 fallecidos desde el mes de diciembre último en diferentes ciudades de mi maravilloso país a partir de una situación de Estado de diciembre pasado que ha desencadenado enormes protestas, protagonizadas en su gran mayoría por habitantes del sur andino peruano, una zona geográfica que ha visto postergadas innumerables veces cada uno de sus reclamos de atención a sus necesidades de una mayor autonomía para su gestión a nivel local o a nivel regional. Pobladores que, como bien refiere el profesor Boaventura de Sousa, viven por debajo de la línea abisal. El profesor Zaffaroni ha sido muy claro cuando ha señalado cómo se han ido extinguiendo poblaciones enteras en diferentes latitudes del mundo para evitar precisamente la consolidación de la autonomía de muchos de esos pueblos. Respecto a quienes protestan en Perú, la actual presidenta los ha llamado insurgentes e incluso por algunas autoridades se ha hablado de focos de terrorismo. Pese a que la protesta ciudadana es un derecho constitucional, cuando ha debido por el contrario pedir perdón por la violencia y la represión de las autoridades a nivel policial y militar. Perú atraviesa serios cuestionamientos a todas las instituciones. El hecho de que en los últimos seis años hayamos tenido seis presidentes de la República demuestra cabalmente la fragilidad de nuestra democracia. Esa a la que difícilmente hoy podríamos identificar como, y entre comillo, la nación de todas las sangres, como una denominación del ilustre literato peruano José María Arguedas, reconociendo nuestro valioso mestizaje. No obstante, hay quienes siguen añorando, cual colonizadores del siglo XXI, mantener ese nivel de subordinación para algunos y el privilegio para los pocos. Por supuesto, dejando muy lejos al descendiente del inca peruano, al descendiente de las diversas culturas que poblaron nuestro país antes de la conquista española, caracterizadas y caracterizados por su color de piel y sus características fisonómicas, su respeto a la naturaleza, a la pachamama, y a quienes hoy todavía se les sigue llamando, y vuelvo a entrecomillar, los indios. Ellos han vuelto a la estrategia del terruqueo, un neologismo para tirar al otro, de terrorista como un calificativo que debe generar rechazo inmediato y asegurada repercusión en medios periodísticos, pues con ello se atemoriza a una población que tiene aún, a flor de piel, los años padecidos en las décadas de los 80 y hasta el 2000, efectivamente de movimientos terroristas. Y obtienen, por tanto, un rechazo de un gran sector de la población hacia estos movimientos de protesta, cuando en verdad no estamos hablando de conductas ilícicas, porque vuelvo a reiterar, estamos hablando de la protesta ciudadana, pero que lamentablemente es satanizada. Y por supuesto hay medios periodísticos de extrema derecha que movilizan a la opinión pública con ese dictamen. Debo recordar, además, como los estereotipos negativos que nos cuesta tanto erradicar en América Latina y en Perú en particular, generan todavía un rechazo injustificado a este grupo, pero además a los inmigrantes pobres, a venezolanos, a haitianos, a la población LGTBIQ+, con los que tenemos, y esto es común también con Europa, un gran problema, nuestros pueblos indígenas que se sienten rechazados. Europa hoy tiene también, por eso decía, de manera conjunta con América Latina, un enorme desafío frente a esta población inmigrante, los desplazados por la guerra, quienes migran desde países africanos y desde el Medio Oriente. Nosotros tenemos a personas también que vienen de la guerra en Ucrania y que quieren hacer un esfuerzo enorme, y esto depende de las autoridades, para integrarlos. Y cierro para no excederme del minuto o breves segundos que me quedan. Rechazamos tajantemente las ideas de inferiorización del otro. Desde la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, que me honro en integrar, venimos en cada una de las 35 Cortes Superiores del Poder Judicial peruano, sintiéndonos obligadas y obligados a seguir diseminando con acciones cotidianas y con buenas prácticas desde la magistratura, la lógica del pensamiento igualitario, del respeto y cumplimiento a los postulados convencionales y constitucionales, a que la cobertura de las 100 reglas de Brasilia, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, tenga interiorizada efectivamente en las mentes de todas las y los operadores esta noble misión. Queremos contribuir a un decidido logro como instrumento de transformación cultural e institucional. Y por eso, recordando lo señalado por el profesor Boaventura de Santos, incrementar la esperanza y reducir el miedo. Quienes sobreviven por debajo de esa línea bisal que divide a los que acumulan riqueza de los otros cuyos cuerpos han sido ontológicamente racializados, degradados y sexualizados. Y él cita efectivamente al teórico Franz Fanon, que falleció tan joven, pero que él decía los condenados de la tierra en su obra efectivamente merecen una revolución. Hagamos esa revolución, hagámosla dentro de los cánones que se nos permite en la judicatura, donde todas y todos, desde África, América, los que hemos padecido y los seguimos aún sufriendo, veamos ese crecimiento de la esperanza para todas, para todos y para todes. Muchas gracias. 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 Gracias.